Dice el profesor, señorita mi república, por favor, póngase de pie. Con mucho gusto, querida profesor. Ok, la ráfaga de preguntas va de la siguiente manera. Tú me respondes cuando sabes y cuando no sabes, tú me dices paso. ¿Perdón? ¿Digo qué? Paso. No conozco la palabra paso cuando de cultura general se trata, profe. Ahora sí, empieza, por favor, con la ráfaga de preguntas. Yo, que soy la más inteligente del salón. Ok. A ver, señorita mi república, dígame, ¿de qué país es el himno nacional que empieza con la siguiente frase? Ponga atención, ¿de qué país es el himno que empieza? Mexicanos al grito de guerra. Paso. Señorita, dígame, ¿quién fue Molière? Ah, pues el inventor de la máquina de Molière. Ok, esta pregunta es de matemáticas avanzadas. De esas soy muy buena. Dígame, señorita, si tuvieras tres manzanas, ¿cuántas manzanas tendrías? Paso. Completa la siguiente frase. En la antigua Mesopotamia iban a buscar Sumeria. En la antigua Mesopotamia iban a buscar Sumeria. Sumeria naranja. Ok. Señorita mi república, ¿quién es hija de tu mamá, pero que no es tu hermana? Y se llama como tú y ves en el reflejo cada vez que te miras al espejo. Ay, espere, porque eso está muy complicado. Repítame. Otra vez, mi república. ¿Quién es la hija de tu mamá, que no es tu hermana y se llama como tú? Y la misma que ves en el reflejo cuando te miras al espejo. ¡Paso! ¿En qué fecha Luis XV se quedó huérfano? En la misma fecha que se murió el papá. A ver, señorita mi república. El tapabocas se debe poner en... A, la mano. B, el pie derecho. C, el codo. D, en la boca. ¡Paso! Señorita mi república, ¿qué son las epístolas? Ah, las novias de los apóstoles. ¿Cómo se llama el país por donde pasa la línea ecuatorial más conocido como el Ecuador del mundo? ¡Perú! Ok, ok, paso, ok, paso, ok, paso. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal? Porque le faltaba un ojo. Si no podemos ir al sol porque nos quemaríamos, ¿qué podrías hacer tú? Pues yo voy de noche. Ok. No hay más preguntas. Gracias. ¿Cuántos puntos tuve? ¿Como el Bucaramanga? O sea, ¿sin puntos? Ok. Es que dice la muchacha, Oye, oye, qué molestia, esos mosquitos. Ponte repelente. ¿Cómo? Ponte repelente. Ay, Dios mío. Oh, my God. Qué ingente cantidad de dípteros nematoceros. Así o más repelente me pongo. Es que hacen una competencia de natación, ¿no? Y la competencia de natación, a esa competencia de natación también se suscribe el Bobo Tanainas, que era muy buen nadador, era muy bueno para tirar brazos, ¿no? Tenía un buen brazo para la, ¿no? Competencia de natación en el lago del pueblo. Y todos los mejores nadadores se suscribieron a la competencia. Entonces, dan la largada y se tiran al agua y empiezan a nadar. Y el Bobo es su agarro, es saber, o sea, su... Yo, pero sé nadar. Y él escogió varios cuerpos de distancia. Cuando ya estaba a punto de cruzar así, de llegar a la meta, ¿no? Que quedaba a la otra orilla del lago. El Bobo se devolvió. Y ganó otra persona. Entonces, claro, lo vienen a entrevistar de la emisora del pueblo. Increíble, señoras y señores, aquí teníamos a Tanainas. ¡A Tanainas! Señor, aquí está la orden. Tanainas, díganos una cosa, es que no podemos entender. Usted iba ganando. Sí, señor, yo iba ganando. Pero usted, cuando estaba a punto de cruzar la meta, ¿usted se devolvió? ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya cuando estaba llegando me cansé y dije, Mejor me devuelvo. Muy bien, suena el teléfono en la empresa de telefonía celular. ¡Guapa! ¿Usted se ha comunicado con el servicio de telefonía? No voy a decir cuál. Para comprar un celular o un plan, marque el 1. Para hacer su pedido, marque el 2. Para aumentar su plan de servicios, marque 3. Para quejas y reclamos, marque el 2-31-97-65-95-43-22-78-85, extensión 3-28-58-45-72-9. ¿Qué pasó, Benito? Mami, ese pollo mueve los ojos. ¡Ay, Dios mío! La gallina todavía está viva. ¡Ay! ¡Ay! Quedó como cruda. Le preguntan a Celio. Oye, Celio, y... Celio, ¿pero por qué cancelaste la suscripción al gimnasio? ¡Ay! Porque es que para entrar había que subir unas escaleras. Le preguntan a mi república. Señorita, a mi república, ¿a usted le gustan los mapaches? ¡Ay! Me apachonan. Lindo los mapaches. Me apachonan los mapaches. Es que le pegó, le pegó la esposa. Eso, violencia familiar, por favor, no. Pero la esposa le pegó al borracho porque llegó con la camisa blanca manchada de labial aquí. Y así sobándose el borracho. Y dice, oye, pero mi esposa no me puede ver ni pintado. Es que le preguntó la profesora a Benito. Le dijo, Benito. ¿Usted por qué no vino a estudiar ayer? Pre... Pre... Premora yo... Presora yo lo vine a estudiar. Porque es que se murió mi abuelito. ¿Se murió su abuelito? Está bien. Que no se vuelva a repetirme, a ese favor. Es que en Venezuela El siguiente chiste Sucede en Venezuela Llega un niño venezolano Y le dice a la mamá Mire, vale Mamita Lo que pasa es que yo tengo hambre Chama ¿Usted no tiene algo Para mí comer? ¿Usted? ¿No hay pollo? No, Benito Vale, no hay pollo Vale, conchale Que no hay pollo Mira, Catrila ¿Hay arroz? No, Benito No hay arroz Conchale, vale Tampoco hay arroz Bueno, échale ahí una papa, pues Cocínate una papa No, Benito Vale No hay papa Conchale, vale Entonces dame una ensalada, pues No, Benito No hay ensalada, vale No, pero que lo que hay, vale Aquí no hay nada para comer No, Benito Aquí, vale No hay nada de comer Mira Mira Y es el loro que está ahí Porque no me cocinas el loro Y el loro apenas Cocíname el loro, vale Comámonos el loro Bueno, está bien Y lo agarra la mamá del pescozo así Vamos a ver Voy a cocinar el loro, vale Mira, pero no hay olla No hay estufa Y con qué gas Y no se puede cocinar en la eléctrica Porque no hay luz No hay agua No hay sal No hay una olla No hay un cucharón No Definitivamente no hay nada para date comer Y soltó el loro Y se fue el loro volando diciendo Maduro, gracias Maduro, gracias Maduro Me salvó, Maduro Gracias Viva la revolución Me salvé, Maduro Adiós